corazones bendiciones como están les habla su amiguita sammy en el día de hoy les traigo un vídeo un poco diferente a todos y se va a estar tratando de 10 plantas que podemos regalar 10 plantas de interior que podemos regalar a nuestros amigos y familiares ahora que ya viene la navidad y no sabes que regalarle a tu amiga tu amigo y a esas personas que les gustan las plantas pues yo les traigo unos tips de qué tipo de plantas pueden regalar así que espero les les ayude espero les les guste así que vamos a empezar yo aquí tengo 12 plantas y pues son más que nada ideas que yo les estoy dando para los regalos de navidad de esos amantes de las plantas que tú que tú tienes muchos muchas amistades y amigos y que les gustan las plantas pero no sabes cuál regalar bueno la lista es larga y hay de todas todo tipo de plantas voy a empezar con las más chiquitas a las más grandes como pueden ver miren aquí tengo una suculenta valentina con permiso disculpen aquí anda mi mi valentina mi gatita bueno pues miren aquí tengo esta esta hermosa suculenta esta hermosa suculenta ustedes las pueden comprar y las pueden poner en tacitas decorativas pues así es como ustedes las van las compran y las van las decoran para regalar miren aquí está su nombre ese es su nombre de esta suculenta y pues a mí se me hizo muy bella miren ese color bueno pues ahí está una después está las joyas o plantas de cera estas plantas son muy ideales para regalar puesto que sus cuidados son muy pero muy fáciles pues esta es otra una joya o planta de cera como ustedes quieran llamarle después tengo una peperromia miren que cosita tan bella esta peperromia está preciosa para un regalo díganme si no está perfecta para un regalo de navidad muy bella después están las violetas africanas miren qué belleza esa es otra opción esa es otra opción de regalar este violetas africanas después tenemos una orquídea a quién no le gustan las orquídeas díganme miren a mí me fascinan las orquídeas miren miren qué bonita para un regalo de navidad está preciosa después tenemos la mostera deliciosa también es hermosa para un regalo son plantas son plantas ideales para interior de nuestra casa y pues no son de son difíciles de cultivar miren quién está ahí siempre a ver qué anda haciendo su mami y por el otro lado miren aquí tengo esta senseberia creo que es una senseberia esta si no me equivoco también estas porque las puedes tener en interior de casa por aquí tenemos otra belleza miren qué bonita también esta es una una senseberia o snake plants como también les dicen aquí tenemos una halo una lobera quien no puede cuidar una lobera todo mundo y pues el famoso captos de navidad no podía faltar en este en esta esta lista de compras de para navidad el famoso captos de navidad también les recomiendo una peperromia hermosa también este es muy buen regalo después tenemos la snake plant la sisi perdón no 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 es la snake plant perdón es la sisi plant que también ella este está preciosa y es una muy buena candidata para regalar a tu amiga a tu amigo a tu esposa a tu novia a tu prima a tu hermana a tu sobrina así que aquí miren aquí hay de donde escoger de que quieres regalarle a tu ser querido a tu amiga de mucho tiempo pues estos son regalos los regalos que tú le puedes hacer a cualquier persona que le guste las plantas hay personas que ya saben cuidar plantas y pues que ellas por ejemplo a mi yo les digo a mis familiares y amigos si me van a regalar algo regalenme plantas porque es lo que mas me gusta pues es lo que me adoro mas y pues si miren miren que hermosura de plantas aquí para que regalen y no se estresen en estos tiempos que son estresantes no se estresen que es lo que voy a regalar no pues una planta y pues miren aquí hay de muchas plantas que tu puedes regalar y son de muy fácil cuidados por ejemplo esta esta es una planta que no necesita mucha agua la alo tampoco ella no necesita mucha agua ni esta tampoco yo a esta casi nunca le pongo agua la verdad yo creo le pongo aguita poquito una vez al mes y es todo y pues las violetas africanas que a quien no le gusta esa planta son muy queridas entre la comunidad de las plantas tambien la mostera deliciosa la que esta mero atras tambien esta es una muy buena candidata para regalar esta tambien es muy famosa entre los amantes de las plantas pues miren que belleza de plantas como les digo no se estresen mucho y miren aqui pueden escoger que tipo de planta pueden regalar para la navidad y año nuevo para empezar con una plantita nueva este año dos mil diecinueve a mi perdon de dos mil veinte ya oh dios ya dos mil veinte perdonenme por ese errorcito dos mil veinte ya que rapido se pasa el tiempo esta suculenta me encanto como quedo aqui quedo hermosa diganme diganme para un regalo nomas le pones un moñito rojo y con una tarjetita aqui colgando y mira ahi tienes tu regalo para regalar pues si les digo estas son solamente ideas las mías pues que pues que yo les ofrezco para que ustedes este regalen esta navidad asi que espero este encuentren estas plantas y para regalarlas asi que muchas gracias si eres nuevo por aqui te invito a que te suscribas a que nos des like a que comentes a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tambien te invito por instagram alla en instagram este yo les comparto videos todos videos y fotos todos los dias este tambien no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos si eres amante de las plantas yo aqui les estoy compartiendo eh videos nuevos todas las semanas asi que muchas gracias dios me los bendiga pasenla bonito con sus seres queridos amense y quiéranse apapachense y hasta la proxima y hasta la proxima y 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